¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio diario de la lección de Escuela Sabática. El resumen del día de hoy, martes, martes 2 de mayo. ¿Qué podemos aprender de la instrucción del ángel a Daniel? ¿Qué instrucción tiene el ángel de Dios para nosotros? ¿Qué instrucción tiene Dios para ti este día? Porque cuando leemos la lección, no solo debemos de leerlo en el contexto o en la historia o en los eventos que pasaron en ese tiempo, sino tenemos que aplicarlo en qué me enseña, en qué me edifica, en qué me ayuda, cuál es el mensaje para mí el día de hoy. Por eso tenemos que encontrar el mensaje. Así que hoy veremos en el martes 2 de mayo de la instrucción del ángel a Daniel. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos das el privilegio de levantarnos y de reflexionar en tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a la lectura de esta mañana. Daniel 9.23 ¿Cuál es la instrucción? Ayer estudiamos que Daniel no entendió, se puso triste, pero comenzó a orar. Comenzó a pedir la dirección de Dios y Dios inmediatamente le mandó al ángel Gabriel para darle sabiduría y mostrarle el significado de la visión. ¿Verdad? A explicarle. Y voy a leer el capítulo 9, versículo 23. En cuanto a la visión, dice. Entonces dice, voy a leer, 23 dice, el 20, a ver, a ver, 9.23, estoy leyendo atrás, es 9.23, dice, voy, voy a leer del 20 en adelante para ver lo que está sucediendo. Voy a leer, dice del 20, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado, bien importante, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramada mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el ángel Gabriel, a quien había visto en visión al principio, voló con presteza a mí, mire lo que dice, como a la hora del sacrificio de la tarde, versículo 22. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Como resultado de la confesión, de la oración delante de Dios, llega la respuesta, hermanos, amigo, quizás tú digas que yo no lo entiendo, pues pídele a Dios, es que yo no sé, pídale a Dios. Miren lo que dicen, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres amado de Dios. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Dios le dice, eres un amado de Dios, porque tú te humillaste, querías saber más del conocimiento de Dios, ahora estoy aquí. Y la orden es, entiende, entiende la visión. Ten la sabiduría de Dios, dice, entiende la visión. Dos veces marca, entiende, entiende. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos el propósito por el cual vino a este mundo. Dios quiere que entendamos el plan de salvación. Y este es el mensaje de hoy. ¿Por qué? Daniel no entendía. Pero Dios le dijo, sí, entiende, porque ahora soy yo el que te está dando la indicación. Porque la indicación viene de Dios, viene del ángel. Dijo el ángel, me envió para darte a entender el propósito de la visión. El propósito de los tiempos que Dios ha marcado a través de la historia. Probablemente, dile, no era para los días de Daniel, pero esta visión es para muchos días. Y tú escribe, y la orden es, entiende. Así que esta mañana, esta mañana el 24, dice, y entonces le explica las 70 semanas. Y mañana continúa con lo de las 70 semanas. Primero dice, entiende, y mire cómo dice, cómo comienza este asunto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevericación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y alungir al santo de los santos. 70 semanas. 490 años, entiende Daniel. 490 años de misericordia para el pueblo judío. 400 años de llamado. Antes que venga el Mesías. 400 años de misericordia, entiende. Porque pronto vendrá Cristo. Se terminará el sistema del sacrificio y Cristo iba a venir. Entiende que son 70 semanas que equivale a 490 años. Y es la instrucción de Dios. Y es la instrucción de Dios para ti esta semana, este día. Entiende que Cristo viene pronto. Entiende que Cristo está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Entiende que Él es nuestro abogado. Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entiende que ahora es tiempo de gracia que tú tienes que entregar mi vida, tu vida a Cristo Jesús. Daniel lo entendió. Por eso fue llegado, le llegó con el mensaje. El ángel le dijo, tú eres muy amado. Y Dios esta mañana, tú eres muy amado. Por lo tanto, Dios no te ha dejado, no nos ha dejado en la oscuridad. Nos ha dejado sus indicaciones. Si tú no lo entiendes, pues búscalo en oración, búscalo en ruego, búscalo en silicio, búscalo en ayuno. Y Dios te mandará luz del cielo. No, no piense usted que estamos en la oscuridad. Cuando todo fiel cristiano pide la dirección de Dios, Dios le da luz. Que Dios te ayude y que Dios nos ayude. Que ahora a nosotros nos toca seguir la instrucción del ángel. La instrucción de Cristo. Entender el propósito por el cual Cristo vino y el propósito del juicio. Y que tú y yo estemos listos y preparados. Qué hermosa lección del día de hoy. Ve con esa idea a tu trabajo, entendiendo la instrucción de Dios. Muy bien, vamos si gusta acompañarme al capítulo 38 de Reavivados por su Palabra. Hemos juntado los dos para aprovechar la palabra de Dios en este espacio. Hoy toca el capítulo 38, capítulo maravilloso. Y vea, lo voy a leer. Preguntas cuando Dios se manifiesta. Como se manifestó con Daniel a través de un ángel para darle las instrucciones. Dios de alguna y otra forma se manifiesta también en tu vida como lo hizo con Job. Y miren lo que sucede cuando Dios se manifiesta. Y dice la palabra de Dios. Job capítulo 38 dice. Entonces Jehová respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Estoy maravilloso. Llegó el momento. Hijo Dios, ya tanto hablar. Ya hablaron los tres amigos. Ya cuestionaron. Ya engrandecieron el nombre de Dios. Ya Dios entonces viene delante de un torbellino. Como dice Dios. Ahora me toca a mí hablar. Y qué privilegio escuchar la voz de Dios literalmente. Tú y yo lo escuchamos ahora a través de este libro. Es la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice esta mañana. Dice. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría. Dios también ahora viene con preguntas. Como diciendo. Si ustedes preguntan. Pues yo también les hago preguntas. Y si esta mañana nosotros siempre somos preguntones. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta injusticia? Entonces Dios dice también. Bueno, te tengo algunas preguntas. Y a ver si tú puedes contestar. Y es la pregunta que le hace a Job. Y es la pregunta que nos hace esta mañana. A través del estudio de la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dice. Ahora ciñe. Como varón tus lomos. Yo te preguntaré. Y tú me contestarás. Ahora sí, dice Dios. Amárrate bien los pantalones. Tanto te has preguntado. Tanto has cuestionado. Tanto has argumentado delante de Dios. Bueno, ahora me toca a mí. Y abróchate bien los pantalones. Ciñete bien. Te voy a preguntar. Y tú me vas a contestar. Y miren qué preguntas hace Dios. Preguntas tan profundas. Tan grandes. Que no podemos ni contestar. Porque Él dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Tanto te has preguntado. Dime. Pequeño. Pequeño gusano. Pequeña criatura. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Preguntas profundas. Eternas. Y dice. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Te crees inteligente? Pues simplemente contéstame esta pregunta. Si tú eres inteligente. Entonces házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sabe qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo alababan todas las estrellas del alba y se rejucijaban todos los hijos de Dios? ¿Dónde estabas cuando Dios creó? No solo esta tierra, sino el universo. ¿Cuándo las estrellas, cuando los otros seres criados adoraban delante de Dios? ¿Dónde estabas? Tú diseñaste la tierra. Tú diseñaste el universo. Y aquí nos vemos en una pregunta tan profunda, tan eterna, que a nosotros los seres humanos lo único que debemos hacer es callarnos delante de Dios y dejar nuestros argumentos para otra ocasión. Y mire lo que dice. ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puerta y cerrojo. A ver, ¿dónde estabas, pequeña criatura? ¿Qué tanto preguntas? ¿Qué tanto cuestionas? Y dice. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene para estar como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Y sigue diciendo la palabra. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has ido tú a la profundidad del mar? Y allá has visto y has visto todo lo que hay en el fondo y has escudriñado el abismo. Pequeño Jo, pequeño Pedro, pequeño Juan, pequeña María. Tanto que te preguntas, tanto que cuestionas a Dios. Tanto que a veces dices, es que todo es injusto, ¿por qué a mí? ¿por qué esto? Y Dios dice, has tú entrado en la profundidad del mar y has explorado tú hasta donde, hasta lo más profundo. El ser humano jamás ha llegado a la profundidad más grande que existe en el mar, jamás. Ha llegado a cierto límite, pero hacia el fondo, nunca. Solo Dios conoce porque Él es el Omnipotente, Él es el Creador. Y hoy nos lo enfrenta y nos lo dice esta mañana a través de su palabra. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara, tú si lo sabes, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que les lleve a sus límites y entiendes la senda de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Mire qué preguntas tan grandes, tan maravillosas que Dios le está haciendo a Job y a sus amigos que están allí. Porque muchos se han preguntado. Si usted ve el libro de Job, son muchas preguntas. Si pudiéramos enumerar todas las preguntas que Job y sus amigos hicieron, son muchas. Si pudiéramos enumerar todas las preguntas que usted ha hecho, que hemos hecho, que haremos en el transcurso de nuestra vida, son muchas. Y por eso Dios nos confronta a través también con preguntas. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y trueno, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra deshecha e inculta y para hacer botar la tierna hierba? Dice el 28. ¿Tiene la lluvia, padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De dónde salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién lo engendró? A ver, Job, a ver, pequeña criatura, ¿está bien sujeto tus pantalones? ¿Están bien sujetas tus faldas? ¿Están bien sujetos tus vestidos? Entonces, contéstame, tanto tiempo me has preguntado, tanto tiempo me has cuestionado. Y dice, versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyadas o desatarás las ligaduras del orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad en la tierra? ¿Tú eres el que controla en el universo? ¿Sabes en qué momento Dios guía el universo a una de esas pléyadas que están más allá de nuestra imaginación humana? Y usted contempla la maravilla en el universo. Es poco lo que podemos ver, ante mucho lo que Dios tiene para mostrarnos. Entonces, dice, alzarás tú a las nubes tu voz para que cubra tu mochidumbre en las aguas. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Versículo 39. Sigue preguntando Dios. Dice así. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Tú le das alimento al león? ¿Puedes tú llevarlo a darle de comer como le das de comer al perrito, al gatito, allí al león? Y estás pendiente de su presa para que no pase hambre. Tú puedes hacerlo. Tú sabes hacerlo. Y miren, ¿sacarás el hambre de los leoncillos o cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta en la comida? ¿Quién le da de comer a los animalitos, a las aves, a los cuervos? Tú eres el que puedes ir por cada nido tirándole su comida. Esa es nuestra incapacidad humana. Dios pregunta para que nosotros nos demos cuenta de nuestra limitación, de nuestra incapacidad como seres humanos. Pero aún así, somos la criatura que más problemas hacemos. Somos la criatura que más cuestionamos. Que somos las criaturas de seres vivos que menos queremos obedecer. Cuando los animalitos obedecen a su instinto porque Dios así lo hizo. La ventaja es que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de pensar y de decidir y de reflexionar y de reaccionar. Porque fuimos hechos semejante a Él. Pero esa semejanza, el enemigo ha tratado de empañarlo. Y es cuando nosotros entonces queremos tirarle al Creador del Universo. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pero Dios nos confronta y nos dice nuestra limitación y nuestra humanidad y nuestra mente tan pequeña, tan finita, ante la mente infinita del Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué maravillosa! Mañana continuamos en el capítulo 39 con las preguntas tan profundas que Dios le está haciendo a Job. Pero ahora nos lo hace a ti y a mí. Job la escuchó en su tiempo, pero ahora nos toca a nosotros escuchar esas preguntas. Y ese es desafío. Y nos toca a nosotros confrontar nuestra realidad humana contra la inmortalidad y la sabiduría del Eterno. Que Dios te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana con el comentario de la lección del día miércoles y con el siguiente capítulo 39 de Reavivados por su Palabra. Suscríbete al canal, comparta y también comenta y dale like. Padre, gracias por tu grandeza. Eres todopoderoso. ¿Qué te podemos contestar si nosotros somos tan pequeños, tan diminutos ante el vasto universo y ante tu grandeza? Danos de tu bendición, Padre, y perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Nuevamente, suscríbase. Y lo esperamos aquí mismo en este canal. Bendiciones. 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 Bendiciones.